Los placeres de la vida para muchos son muy fácil Y nosotros que no tenemos ni para pagar taxis Sé que muchos están hablando, no sé que están esperando Que me calle están tratando, pero yo sigo intentando Soy la suma del dinero, busco plata, soy severo Caminando en mi sendero, aunque siempre ande en cero Hoy me prometo ser de la realeza, no busques barro donde hay riqueza No le de droga que me da pereza, camino insano y voy en una pieza Siempre de frente no importa lo malo, si lo perdemos lo multiplicamos Ando grabando pero con mi hermano, aquí no entra falso, peor si hostiaron Sigo jamás de todo mi proceso, ya no me siga que aquí no hay regreso Si me arrodillo es a Dios que le rezo, estoy preparado, esto es solo el comienzo Hasta hasta pensé que me quede callado, ahora no hay medio y se quedan sentados Pocos amigos y pocos hermanos, solo es alguno y los tengo contados La suma de lo bueno, busco lo que tanto quiero Caminando en mi sendero, aunque siempre ande en cero Soy la suma de lo bueno, busco lo que tanto quiero Caminando en mi sendero, aunque siempre ande en cero En el aventador, para arriba la dor, Christian Dior Este es lo único, The Sun Cup, vengo de abajo Me gusta a veces sufrir, pa' saber de qué estoy hecho Toda esta nena aquí en mi pecho, ve a mí ni hasta el techo Pa' ganar mi camino estrecho Como callado, pero buen provecho No me aprovecho, contando queso A la cima como que si fuera un espresso Que líquido, boleto y que vi moviendo masa Quebrando todas estas pistas en la casa Cuando este dúo se junta es una amenaza Acerquense a este flow, se pasa Soy la suma de lo bueno, busco lo que tanto quiero Caminando en mi sendero, aunque siempre ande en cero Soy la suma de lo bueno, busco lo que tanto quiero Caminando en mi sendero, aunque siempre ande en cero